Los cargos públicos debemos de tener un único objetivo, que es hacerle la vida más sencilla a los ciudadanos. Y si no lo conseguimos, evidentemente no somos útiles. Por eso hoy el Gobierno municipal está especialmente orgulloso de presentar las escuelas y las actividades de verano. Una iniciativa más para lograr ese objetivo. Lo ponemos en marcha desde la Concejalía de Educación porque es una demanda de las familias para así contar con un apoyo imprescindible en su día a día cuando los más pequeños comienzan el periodo de vacaciones. Este año hemos aumentado en 300 las plazas de las escuelas y de las actividades de verano, hasta llegar a un total de 1.700 y con ellos todos los niños se podrán beneficiar. En total 1.700 familias. En la Concejalía no queremos que esto sea una guarda y custodia de niños, sino que durante estos meses estivales, además de divertirse, aprendan valores como el trabajo, la solidaridad y el esfuerzo en equipo. Lecciones que estoy seguro que le ayudarán a ser mejores adultos en el futuro. Y lo harán a través de diversas actividades entre las que tenemos importantes novedades, como la Escuela de Teatro, que ponemos en marcha con la Escuela Municipal de Teatro, o las colonias musicales que podremos hacer gracias a la colaboración de la Asociación Misercua. Con ellas estimularemos la creatividad y el sentido artístico de los alumnos. Y en un municipio costero, con unas playas que cuidamos con mucho mimo desde el Ayuntamiento, no podían faltar los talleres del mar, que se realizarán con el Club de Regatas de Cartagena y con el Club Náutico Dos Mares de la Manga. Quiero agradecer la ayuda de la Asociación Rascasa en los centros de atención preferente, porque todos los niños son iguales, pero algunos merecen y necesitan más atención. Por eso, hemos querido reforzar la oferta en centros educativos situados en las zonas más vulnerables del municipio, incluido comedor, que es donde más falta hacen. El Gobierno de la alcaldesa Noelia Arroyo sabe que la igualdad no consiste solo en tener las mismas oportunidades, sino en que nadie parta rezagado en la línea de salida. Por eso, redoblamos esfuerzos también durante el curso escolar, con campañas de absentismo, actividades complementarias y con un magnífico equipo que en 2024 ha visto más que doblado su presupuesto. Las escuelas de verano le recuerdo que son totalmente gratuitas y se realizarán un total de 13 centros y se podrán solicitar su inscripción desde el próximo 25 de marzo hasta el próximo 14 de abril. Y antes de terminar, me van a permitir que dé las gracias a todo el equipo de la concejalía, a Ana Sabina, a Juanma, a María del Mar, a las dos rocíos, a Isabel, a José Carlos, por haber preparado con tanto detalle y cariño, siempre presente, teniendo presente las preferencias de los niños y niñas, estas actividades y, por supuesto, la perspectiva educativa de las escuelas de verano. Como decía al principio, hemos diseñado este programa estival para dar más facilidades a las familias cartageneras, para que los más pequeños disfruten y compartan experiencias que no olvidarán y para que el verano siga siendo ese maravilloso periodo que todos añoramos de adultos por los recuerdos imborrables que tenemos. Muchas gracias. Bueno, como comentaba el concejal, este año desde la Concejalía de Educación se han organizado, por una parte, las escuelas de verano y, por otra parte, varias actividades de verano, que es un poco lo que voy a detallar a continuación. En cuanto a las escuelas de verano, se van a hacer en 13 centros educativos, tres dirigidos a la zona de atención preferente de los Mateos, de Locampano y Barriada Virgen de la Caridad, que serían los centros Aníbal, Astruval y Estela Marís. Por otra parte, las escuelas de verano se van a dirigir a diez centros educativos en diferentes zonas del municipio, siendo los CEI, Azorín, San Isidoro, José María de la Puerta, Luis Vives, Vicente Medina, Concepción Arenal, Mediterráneo, San Isidro, Antonio Ulloa y Vicente Ros. Estas escuelas de verano son totalmente gratuitas, tienen posibilidad de comedor, van dirigidas a niños y a niñas desde los cuatro hasta los doce años de edad, con un horario en principio de nueve a dos, pero con posibilidad de aula matinal desde las ocho y cuarto y aula canguro hasta las dos cuarenta y cinco, incluido la posibilidad de comedor y con un horario un poco más especial y diferente en los centros gestionados por la asociación también por la entidad de Rascasa. Los criterios de prioridad vienen un poco enmarcados dentro del plan de corresponsables a los que nos acogemos del Ministerio de Igualdad y por otra parte se han organizado unas actividades de verano que sí que tienen un coste económico para las familias y que se pueden acceder con diferentes horarios también, aunque sean de nueve a dos, hay algunas actividades que tienen posibilidades desde las ocho, otras desde las ocho y media y otras que se pueden ampliar hasta las dos y cuarto, en función de cada actividad. Las actividades son, por una parte, las colonias musicales, un poco para iniciar a algunos niños a tocar algún instrumento, a cantar canciones favoritas en un escenario, a bailar. Sabemos que la música está relacionada con el lenguaje, con el equilibrio, con la memoria y que puede ser también beneficioso para los niños que pueden desarrollar esta actividad. Además, favorece el trabajo en equipo, despierta la creatividad, la motricidad, tiene muchos beneficios y creemos que puede ser una actividad bastante beneficiosa para los niños. Va dirigida desde los tres hasta los dieciséis años de edad. Se va a desarrollar en el CEIF en Mare Nostrum. Se van a distribuir tres turnos y este año, además, como novedad, se va a incluir la última semana de junio, que hay vacaciones escolares y que va a formarse un turno especial para esa semana, para poder tener la posibilidad de acceso. Otra de las actividades que se han organizado para este verano son las escuelas de teatro, que se va a hacer a través de la Escuela Municipal de Teatro. Es una actividad totalmente novedosa este verano. También va dirigida a niños de tres a doce años de edad, a dieciséis años de edad, perdón. Se va a realizar en el centro de Ciudad Jardín. Y un poco, pues, también va a dar la posibilidad a los niños de interpretar en un escenario, a tener una actividad lúdica y participativa que puedan desarrollarse, hacer amigos, elevar la autoestima, tener confianza, facilitar las habilidades comunicativas, bueno, desarrollar trabajos en equipo y que siempre es beneficioso también. Otra de las actividades son los talleres del mar. Los talleres del mar se van a realizar en dos instalaciones. Por una parte, se ha colaborado con el Real Club de Regatas de Cartagena y también con el Club Náutico Dos Mares de la Manga. Esta actividad va dirigida desde los seis años hasta los diecisiete años de edad. Y, bueno, va a permitir, pues, aprender a navegar, a desarrollar algunas actividades de deporte, a sensibilizar sobre el medioambiente, un poco aprender a trabajar en equipo, a ser compañero, a ganar seguridad en los niños. También creemos que es otra noción básica también de maniobras y de velas y que también puede ser interesante para algunos niños que tengan este interés. Hay que decir que en el caso que existan más solicitudes que plazas ofertadas, se tiene previsto hacer un sorteo público que puede venir la persona que quiera verlo en las instalaciones de la FAMPA, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que tendrá lugar el día dieciséis de abril a las doce de la mañana. Para ampliar la información y para hacer las solicitudes tanto de las escuelas de verano como de las actividades de verano, se puede hacer a través de la página web de la Concejalía de Educación. Se puede presentar con certificado digital las familias que lo tengan, así como por registro general del Ayuntamiento o de las Omitas, en los plazos del 25 de marzo al 14 de abril. Esperamos la asistencia y que puedan disfrutar este verano los alumnos. Gracias.